No me gusta, no me gusta. No me gusta, por eso vamos a hacer una cosa más. Toby. ¿Qué hace el Watson? ¿Qué hace? Vamos a llevarnos a Toby. Vale. ¿Qué más? Mapa examinar. No, quería mirar un momento. Teníamos alguna cosa para hacer. Pruebas, orugas, plantas letales. Pues no, no, vámonos directamente a Kew Gardens. Venga, con Toby. Y Toby que inspeccione lo del laboratorio. Y luego veremos a ver qué tal. Porque de momento nos sale esto, ¿eh? Nos sale... El gremio mató a Dan. Pero no lo tengo claro yo, ¿eh? Ahora veremos a ver lo... Porque nos falta lo de Toby. que puede cambiar completamente toda la historia. Ya sabéis que nos pasó también en el primer caso, ¿eh? Con Peter el Negro que cambiaba completamente la historia. Está un poco lejos, ¿eh? Pues este caso es de los largos, ¿eh? El primero, el anterior sí que fue bastante corto. Pero este ya llevamos dos horitas largas. O sea que este ya va para hacer los cinco o seis capítulos como hemos hecho en los anteriores. Bueno. Vale. Salimos fuera. Abrir. Vamos hacia los bancos. Vale. Giramos para allí. Vale. Y no entramos aquí dentro. Vamos hacia la derecha. Aquí detrás. Esto me parece que era la reserva, ¿eh? Recordad que teníamos en el mapa... Que no lo encontrábamos, ¿eh? El último punto del mapa ahí era la reserva. Que no sabemos si es aquí o no. A ver. Uf. 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 ¿Dónde vamos? Por aquí. ¿Dónde vamos? Lugar oculto. Olfatear. ¿Dónde está el Toby? Ah, aquí. Vale. Botella escondida. Examinar. Esta es la botella que fue usada en el laboratorio. Estuvo buried aquí. Vale. Solución química. Hay todavía un líquido que resta en la botella. Con fracos de oro. Un pequeño catapilla. No es sorprendente ver uno en un jardín, pero en la botella de una botella. Vale. Tenemos... Uf. Vale. Tenemos... Realizar análisis de una botella enterrada en los Q Gardens. Vale. Pues recoger a Toby completado. Pues ahora tenemos que irnos... Analizar esto, seguramente. A ver. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos pone. Averiguar... Encontrar la planta que se empleó para matar al señor Montague Dan. Averiguar quién mató al señor Montague Dan. Vale. Vamos un momento... A nuestro apartamento. Para hacer la... Para averiguar qué es lo que lleva el pote este. Devolveremos a Toby. Si nos ha servido de gran ayuda. Pero bueno. El evento del espacio de deducción nos sigue saliendo que los principales culpables son los... Los del... Gremio ese. El divino gremio. Hostia, el cual se nos ha quedado pillado, eh, tío. No, eh. No, eh. Hostia, a ver. Vale. Analizar líquido desconocido. Vamos a determinar justo lo que hemos encontrado aquí. Vamos a poner líquido de la potea en un tubo de test para hacer una análisis. Vale. Pipeta. Coger. Líquido desconocido. Verter. Vale. Tuve ensayo. Coger. Líquido desconocido. Examinar. Inhalar. Probar. ¿Vamos a evaporarlo? Activar. Va, el líquido desconocido. Desconocido. Coger. Small, colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Uh, Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment and then I shall tell you. Vale, pipeta. Reactivo. Pipeta. Verter reactivo. Tuve ensayo. Coger. Líquido desconocido. Red sediment. Just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable. And that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the gardens laboratory. Vale, perfecto, eh. Vamos a mirar a ver qué es lo que hemos encontrado. A ver. Eh, plantas desaparecidas, estudios de white, ambición de alberto, ingredientes sospechosos, envenenamiento. Bien. Aquí. Preparar las sorugas y el alcaloide del laboratorio. Realizar el experimento con las plantas de tal vez. Preparar el experimento. Vale. Ah, pues tendremos que ir a hacerlo, eh. A ver si tenemos alguna prueba más. No, no tenemos nada más de momento, eh. Venga, vámonos a... Experimiento con las plantas. Vale, se requiere un objeto. Vale, se requiere un objeto. Vale, seleccionar la acción. Vale, necesitamos... Abono. Un momentito, eh. Aquí. ¿Y aquí no habrá abono? Todo voy a hablar. No. Tenemos que ir a buscar el abono, eh. A ver, déjame ver un momentito a ver quién me indica. Vale. Aníbales, estas plantas son letales para los humanos. Vale. Eh, pero... Preparar el alcaloide y las orugas y realizar el experimento con las plantas letales. El alcaloide... Y las orugas... Arigua que mató al señor Montague Dan. Vale, yo creo que tenemos que ir... Aquí U-Gardens a buscar el... El abono. Pienso yo, eh. Damos el abono. O aquí... O cuando hemos abierto aquel... Aquel... Armario en el divino gremio. Allí también había aquel pote que ponía alcaloide, creo. No sé si tenemos que ir a buscar ese pote, a lo mejor. Ahora no lo tengo claro. Es que mantengo mis dudas de que hayan sido el divino gremio, eh. No lo tengo claro, eh. Mierda. Vale, déjame mirar un momento, a ver. Aquí en un principio no tenemos nada que hablar con esta gente, ni nada. No vamos a perder el tiempo. Eh, espérate, espérate, que no sea bueno esto. Joder, lo podía haber sido, eh. Ah, mira, sí, hablar. El divino gremio. Mira, aquí tenemos fertilizante, eh. Pero... El abono, tío. Podría haber sido esto el abono, eh. Si vamos al laboratorio... ¿Qué es esto? Aquí teníamos el armario este. No, tendría que ser aquella botella, eh. Mira, se requiere un objeto. Vale, pues ya los pusimos, eh. Los objetos. Vale, vamos. Necesitamos el abono, tío. A ver. No sé si aquí... Albert Dan, a ver. El divino gremio. Vale, déjame mirar, a ver. Subir aquí abono. No. Watson, sal de en medio, hostia. No. Palm House. Plantas, vamos a mirar. Estas plantas vienen de todos los territorios del imperio británico. Vale. A ver, teníamos que mirar... Vamos a hablar con la señorita... Eh, un momento. Examinar. Espérate. Árbol. Estos árboles, con sus árboles en el agua, deben originar de... Ah, sí. La bayou. Recuerdo nuestra visita en el caso de The Awakened. Vale. Venga, vamos. Water lily, greenhouse. Dry tropics. Macetas examinar. Estas plantas son hermosas. Están intentando ser usadas por propósitos de exhibición. Emblema. El símbolo es... No de los jardines de Kew. Vale. Cosas que nos vamos dejando, ¿eh? Fertilizante. Dry tropics. Vale. Mi querido Watson. Vamos un momento... Punto de interés. Reserva. Vamos un momento a hablar con esta chica, a ver qué... Seed House. Vale. El Divino Gremio. El Divino Gremio. ¿Ese nombre significa algo a ti, por alguna oportunidad? No de todo. Pero es un nombre muy bonito. Gracias, señora. Vale. Margarita... Guay. Vale. Pues en un principio... Tendríamos que ir a buscar el líquido aquel, ¿eh? Al Divino Gremio. Tendríamos que ir a buscar aquel líquido. Nos faltará aquel líquido. Vale. 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 Sí, sí, es que no. Aquí no vamos a encontrar nada. Ya lo estoy viendo. Este no nos va a contestar ahora, seguramente. Vale. No te preocupes. Vámonos. A ver. Tenemos que averiguar este signo y esto. Vale. Pero antes iremos a buscar... A el Divino Gremio. La botellita aquella del alcaloide, ¿vale? Que debe ser lo que necesitamos para hacer el experimento con las plantas. Hostia, la verdad es que se me reseca muchísimo el cuello, ¿eh? Suerte de la botella de agua aquí, si no. Estamos unos días de lluvia, chicos, aquí que... Continuar. Lluvia, mal tiempo, doblado... Vale, a ver. Un chino aquel no me va a decir nada porque no tengo que hablar con él para nada. Pero sí que vamos a ir directamente a buscar lo que necesitamos. Que debe ser aquella botellita del alcaloide. Que yo no sé por qué no me la dejo coger en su momento. Mis ganas de hacernos dar vueltas y darnos por culo, ¿eh? Porque dará vuelta para allí. Aún tenemos aquí a este... Alabando al rey este, al... Al treguan. Vale. Yo creo... Creo, ¿eh? Que necesitamos esto. Botellita reactivo coger. Esta substancia es un alcaloide. La misma que en la botella que encontramos en los bosques en Kew Gardens. Perfecto, Watson. Pueden comenzar nuestro experimento. Vale, perfecto, ¿eh? Vale, pues ya nos vamos directamente, ya, sin... Vale. Tenemos que averiguar dos cosas. Nos vamos directamente a Bunker Street, ya, desde aquí. Ya no hace falta que salgamos para afuera, ni saludemos al... Al místico aquel, ni nada. Nos vamos directamente. Y vamos a hacer las últimas dos averiguaciones. Que creo que nos van a dar la realidad del caso. Lamentablemente, de momento, los que salen como indicio, ¿eh? Como indicio de... De los principales culpables son los del... Gremio este. El místico gremio. Este... El divino gremio. Pero... Pero... Nunca se sabe. Buscar el emblema de la maceta de la posición en investigaciones, no. En ciclopedias. Arte de arquitectura. Vale. Macetas con emblema. Instituto de arquitectos británicos. Arte antiguo de museo británico. La casa del planeta, antiguo de la... La obra de... Elkwar Armitage. Vale. Tecnología. Historia griega. Napoleón. Romana. Prusiano. Antiguo Egipto. Medicina. Botánica. Hormona trigemitalia. Medicina. No creo que sea... No creo que sea ninguna de estas. No. No. Eso no es lo que... Eso no es lo que... No. Eh... Sí, porque nos iremos a... Estar aquí, en investigaciones. Vale. Macetas con emblema. Química. Venenos y toxinas. Seminas de cicuta. Digitalina. Atropa. Belladona. Fianuro. Arsenico. No. Heridas y lesiones. Criminalística. Marcas y emblemas. El divino gremio. Símbolos religiosos, calaveras y tibias cruzadas. Suministros de jardinería en Londres. Vale. El jardín de Seymour. Equipamiento y suministros para jardines. Somos proveedores de primera línea. Para sus necesidades en paisajismo. Jardinería en madera. Amplia gama de arenas. Tierras, abonos, macetas y cualquier cosa que necesiten. Número 3 de Blurton, Robert, Londres. Quieres. Tenemos una nueva dirección, eh. Que me la... Seguro que me la ha dado, eh. Ah, pues no me la ha dado. O sea que no podemos ir. Vale, vamos a hacer esto de aquí. Me imagino que una de estas plantas Sería capaz de lanzar un vapor tóxico. Necesito saber exactamente cómo podría ser hecho. Voy a empezar ahora. Watson, si eres de todo optimista De tener una noche esta noche Entonces me recomiendo que pongas en el gas. Vale, vamos a ver. Eh, coger... No, yo cogeré esta. La Florem Diabólica. Que es la que tiene el nombre más chungo. Ah, no, espera tu momento. Soltar. Líquido con alcaloide. Coger. Verter. Soltar. Vale. Coger. Examinar. Vale, coger. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Soltar. Tenemos que echarle las orugas. Venga. Vale, soltar orugas. Hija de puta. Vale, vale, vale. Hay que ir deprisa. Vale, vale. Vale. Cambiar. Vale. 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 Mira Vale Vale, representa que le ponías la oruga a la del medio Vale, tenemos aquí un indicio nuevo Precisión letal Plantas letales desaparecidas Vale, planta en la secta El divino gremio dejó las plantas en los Q-Gardens Para matar a Moontageturn en otro momento Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo No lo tengo claro, eh Es que yo no sé, tío, mira mal rollo esto A ver Vamos a donde ha dicho Mr. Holmes A Q-Gardens Buah, está haciendo súper largo este capítulo, eh Llevamos, sí, sí, cinco capítulos ya Ahora empezamos Empezaremos el sexto Que a lo mejor, a lo mejor los culpables son los del gremio, eh Pero no sé Yo como todavía hay pruebas por encontrar A lo mejor todo puede cambiar A mí me da mala pinta la chica Decirme desconfiado Pero me da mala pinta a la chica Esto de que tuviera este rollo de que le debía mucho dinero Y la quería echar, no sé qué Me da mala pinta Del otro del hijo no creo Y el otro tampoco Bueno, no sé Igual me confundo, eh Pero Vamos a hablar primero con este Día del deceso Su ocupación esa mañana Vale Vamos a hablar con Albert Hostia, vaya caso, eh Un caso extremo, chungo, eh A ver, tú Pero este lo veo un pobre inocente, eh Día del deceso Your father's death does seem highly suspicious What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house Taking care of a licep, something Or, or lear, pontus, or No, wait Ah, these Latin names And I spent so many hours trying to memorize them Did you see your father that day? Yes He came here with Mr. Hamish for his weekly visit There was nothing unusual about that And then? Nothing They stepped out to the backyard It was perhaps Twenty minutes before ten o'clock Then about ten minutes later I saw my father heading for the dry tropics room While Mr. Hamish returned here Ocupación de los demás And Mr. Hamish and Miss White What were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times I also saw him returning from talking with Miss White And that was at ten minutes past ten But then he ran back here to me To tell me that my father was feeling unwell We hurried across to the water lily room And I found my father lying dead on the floor Oh my God Thank you young man We shall see you again soon We shall see you again We shall talk with the girl Yeah I could be a little closer The whole thing No are not big these gardens When I was in the case I thought I would have thought That would be so many times Digamos que haber ido por detrás Bueno, es igual Aquí damos más vuelta Pero bueno Seed house Vale Margaret White A ver que nos dice ella Día el decencio Can you tell me what Mr. Dunn was doing Upon the day of his death? I can But there is nothing very special to say I was in the laboratory When I saw Mr. Dunn heading towards me Tuesday is the day of his weekly visit It was supposed to be at nine But he was ten minutes late As usual And then? Well He came in to say good morning Then I saw him spend two or three minutes By the plants outside the laboratory After that he ran out in the direction of the nursery Where Mr. Hamish was working He was always in a rush During the inspection, you see I would pity anyone who stood in his way And that was the last time you saw him Yes I stayed in the laboratory until twenty minutes to eleven When I heard the cries of Albert to Mr. Hamish from the large glass house I joined them as soon as I could For I knew that something must be very wrong What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis I only stopped my work once When Mr. Hamish visited me Briefly around ten o'clock Sus grabaciones You say you were recording an experiment When the tragedy occurred Might I listen to the roll? Oh, certainly Please do You will find it in the laboratory It is number three hundred and twenty Thank you, miss El número trescientos veinte Algún tiempo después El número trescientos veinte No fue que escuchemos, ¿no? Continúa con la investigación En los queue gardens Completado Vale, L1 Cuida de la habitación No, no fue así Deja de mirar bien Las plantas Inhalación de las esporas No No Desactivar Esto fue lo primero que pasó Inhalación de las esporas Y después Huida de la habitación Persecuencia Persecuencia When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system.